Esta entrevista es presentada por Cashflow Partners. Ponga a crecer tu dinero, únete al equipo ganador. Cashflow Partners. Tenemos a Lino Rivera, quien es. Manager campeón de la pelota dominicana, Lino. Dándonos la primera impresión tuya en el primer día de entrenamiento. Saludos, antes que nada, buenos días. Muy contento. Yo creo que, como el año pasado comentamos que los lanzadores dictaron el proceso, los entrenamientos, la responsabilidad, el profesionalismo. Y hoy no ha sido la excepción. Ellos llegaron hoy con buena actitud. Y muy contento, muy contento con todo lo que estoy viendo. Y como campeón, ¿qué te puedo decir? Muy contento. Dino, sobre la temporada pasada, ¿qué tan difícil fue para ti lo que pasó el año pasado? Pues fue muy difícil. Vamos a hablar de la primera etapa. Aunque Manny, señor Santana y su equipo me hicieron el trabajo más fácil. No conocía mucho la directiva, no conocía mucho los jugadores. Y a medida que pasó la temporada, fue muy bien entre los jugadores y mi persona. Pero sí, fue difícil porque el tiempo sin ganar, las águilas, la presión que se maneja. Pero en lo personal yo siempre confié en mi equipo. Yo sabía que el equipo era el equipo contendor, el equipo real, el equipo para pelear el campeonato. Algunas veces los campeonatos son simultanciales, no se consiguen así tan fácil, pero lo logramos. Y esto no fue una labor mía. Yo digo que yo creo que yo porque estaba el título de manager, pero esto fue una labor de conjunto, llámese cuerpo técnico, llámese directiva y jugadores que, el caso de Juan Carlos, el caso de Ronnie, y el caso de Espinal, que estuvieron ahí ayudando, ayudando a mi labor. Y yo creo que por eso conseguí un campeonato. Pero fue difícil, no fue fácil, pero al final el sabor de boca fue extraordinario. En ese sentido, no conocía la liga. Ahora la conoce, ¿viene con el mismo librito o viene con algunos cambios ya conociendo la liga? No, yo nunca conocía la liga. Era más bien el sistema, el equipo, los elementos. Y en ese aspecto siempre es un proceso. Esto es una liga muy corta, que lo ajuste y que se lo rapide. Esta entrevista fue presentada por Cashflow Partners. Pon a crecer tu dinero con el equipo ganador Cashflow Partners.